Muy buenas a todos, continuamos exactamente desde el punto donde lo dejamos Madre mía, ¿queréis ver la estrategia mortal que os prometí? Bueno, pues la vamos a descifrar ahora Bueno, os la voy a enseñar ahora, ya me está viendo Que no me veas, no quiero que me veas, vais a flipar Bueno, hay varios puntos donde pueden salir ratas Una cesta ahí, una cesta allá, una cesta por otro lado A ver, me quieres dejar... ¿Será que no? Tira de ahí, hombre, tira de ahí Vale, a ver, por partes Por partes, ¿vale? A ver si el arquero se pira, ok Nosotros Desnucamos a uno Tiro eso, este tenía con fuego, le podemos... Eso es, ahora la que venga Ahora lo que tengo que hacer es... Espera, con calma, ¿sabes? No Vale Y ahora... ¡A la crack! ¡No corras! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Corre, bandido, corre! ¡Ja, ja! ¡Mira cómo corre ahora! ¡Tu arquerito! Sigue viviendo Mira, a la crack, ¿dónde vas? Y aquí había otro de fuego, ¿no? Vamos a hacer un par más ¡Ala, qué pasa, cracks! ¡Penudo atrampa, loco! ¡Ala, ya está! La estrategia es formidable Y aquí atrás no se nos ha quedado nadie, ¿no? Bueno, 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 bueno En un momento en la que hemos liado ¡Sí, señor! Ya está Listo La asistencia ¡Vamos! A la toca recaudar lo... Lo que nos hemos llevado Las ganancias Vamos a por ellas ¿Cómo mola esto de que las ratas sean tus amigas ahora, sabes? En plan de las controlamos Son nuestras colegas Toda la partida viviendo de ellas y ahora ya son coleguitas Es lo que tiene tener un hermano rey de las ratas Os lo he dicho, se iba a convertir en rey de las ratas Estaba clarísimo Y verás cuando mute En cuanto mute vas a flipar Parece que aquí arriba me falta poder coger una cosilla ¿Verdad? Ojito, espera Ese... ese hay que hacerlo bien Vale, ahora sí ¡Ven, ven, crack! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, cantimplas? Ya viene el curso de mover ¡Ay, madre, sí, sí! Al final has cojo hasta cariño las ratas ¿Eh? Con lo que le hemos odiado ¡Ojo! Había una cosilla aquí Sí, para mí para siempre Con lo que hemos odiado a estas ratillas Y es que ahora me he ganado a estar bien Míralas, es que parecen hasta dolables Ya tienen otras pintillas No sé cómo os digo Solo como pisto ya Vale, continuamos, chavales Vamos, a ver, seguimos por aquí ¡Ojo! Trinca ahí y no queréis trincar Eso es, un par de pino Venga, chavales, vamos Que lo tenemos hecho Vale, aquí hay dos, ¿vale? Uno sin casco y otro con casco Vamos a hacer una cosa Tú te encargas de este Y yo de este ¡Vamos! ¡Mirudo tan del loco! Es fuerte, sí, es fuerte Venga, si eres un fuerte acho Venga, tú pues con eso y con más Vale, aquí llegamos a una parte importante Esta parte la he hecho como un par de veces Porque si fallamos Se queda bugueado Y no podemos avanzar en la historia Y tienes que volver a empezar desde el principio Así que voy a intentar hacerlo a la primera Y que salga bien, por Dios Las ratas quieren salir Ya sé que quieren salir, crack Pero es que a ver cómo la sacamos, ¿sabes? ¿Capachao? Yo no sé capachao Ven aquí, crack ¡Ratillas a atacar! Uy, qué buena es esta Vale Ahora yo se supone ¿Dónde vas? ¡Eres una trampa, crack! ¿Y al de allí puedo llevarle? Al de allí no llegan, ¿no? Bueno, al de allí... Ese me lo cargo yo En cuanto se me ponga amarillo ¡Vamos! De una ¡Menudo muchazo, niño! ¡Uh! Soy un crack Vale, esta es la parte complicada Que es la que Se nos puede complicar bastante Así que Vamos a hacer una cosa Y es prepararlo todo Antes De avanzar Y ahora me dice ¿Por qué? Vale, ese La apagamos ¡Sí, sí! Ahora vamos, crack Danos un segundito Vale, apaga esa Ahí había otra Si no me equivoco Vale, toda es apagada ¿Vale? Antes de ir al final Voy a recopilar Todo lo que pueda por aquí Que me va a hacer falta Ven, cosas a recoger Nada por aquí Nada por allá Eso es Bateria después de un tubo Ven, sube por ahí arriba Crack Sí, sí Un momento, un momento Ahora vamos Espérate que ya voy ¡Uf! Bueno, se viene ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa? Venga, come on, come on Everybody, let's go It's on body ¡Vamos! ¿Qué hay que ver? ¿Un jarroncillo? Un jarroncillo Vale Vale, a ver ¿Cómo va la cosa? Vamos a hacerlo de estos Si tengo, y tengo, y tengo, y tengo Incluso si puedo uno de estos Vale Ok Bueno, pues aquí ahora Viene lo grave, duro y difícil A ver, si Roddick Vamos a abrir esto No podemos abrir Venga, abre Agachaos Según vayan saliendo Eso tiene que ser Según vayan saliendo Y ese Así me lo puedo cargar Del tirón Tiene que venir Ese Ese es el que yo Ah, ese es el que A mí me preocupaba Rápido, rápido Ese es el que hay que pillar ¿Por qué no le puedo? ¡No! La madre que le parió ¡No! ¡Hoy va! Me he despistado ¡No! ¡No! ¿Por qué? He dejado a uno Vivo Y ahora me va a reiniciar Y me van a dar por saco Las puertas cerradas Estos no aparecen ¡Oh! Espera, espera, espera Que me he dado la opción Vale, vale, vale Es que normalmente se me quedaba pillado Y no me daba la opción de avanzar Ahora sí me ha dejado Así que hemos trufado ¿Todo está apagado? Sí Venga, pues hay que hacerlo Igual de antes A ver Ojo, ¿le prendió fuego? Sí, le prendió fuego A ver, venga A ver ¡Va! ¡Oh! ¡Oh, qué buena! Toma, hombre Por cabezón ¡Rápido, ratas! ¡Rápido, ratas! ¡Que viene a comerme! ¡Buenísima, buenísima, buenísima Vale, a ver Nos queda ante la lanza Pero ante la lanza Se le puede comer la rata directamente, ¿no? ¡Vamos! ¡Ratas! ¡Comer! ¡A por él! ¡Corred, ratas! ¡Yii! ¡Venga, va! Salida, salida La primera Va, va, va Bueno, primera La segunda Mientras Vale, así me gusta Que no me hagas enfadar ¡Vamos! Ahora sí que sí Esto sí es la buena Tres días O sea, tres veces lo intenté el otro día Porque se me quedaba pillado, tío Increíble Yo miro, pero aquí había algo A una florecilla El niño rat y sus flores Sí, señor Rosa de Navidad Pues es más negra como tu rata, ¿sabes? Esto es igual de negro que tu rata Para llamarse Flora de la... De la Navidad Flora, ¿eh? Ojito ahí Vale, vamos a ver Entonces eso de arriba Ah, la de arriba ya está abierta Ah, qué bueno O sea, la ha conseguido abrir Que a lo mejor no tenía que haber menos cargado Va, pero soy un... Soy un crack Venga, pasada Para dentro Gracias, crack, por abrir la puerta A ver, calma Calma y... Calma y contento, ¿eh? Venga Vamos contento Espacito Sin respirar mucho humito Agacharse Y levantarse Eso es, con cuidadito Tú sí que sabes La puedes abrir en llamas O tengo que apagártelo Es un tío grande en llamas De que sí Ahora se le cae la casa encima Y ya estamos por saco El techo se va a hundir Pero con los otros dentro ¿Tienes algo? ¿Sabes algo? Hugo, si sabes algo Cuéntanoslo No es momento de callarse Venga Fuertanchón Tira la puerta Ten cuidado Que está ligeramente calentita Esta que no es una puerta Es una mareaco A ver, con calma Esto es lo mejor del mundo Una casa en llamas A punto de caer Y me pongo a buscar cositas Así soy yo Uy, han capturado a dos Se ha dicho O sea que al final Les han pillado Eh, ¿te lo cargas? Ven Que te cubra ¿Qué hago? Vigila el árbol A los barriles Mira, ahí hay un tío Vale, a ver Pero ¿Por qué dispara? ¿Por qué al farol? Sí que puedo enchufar En el careto Sí, mira No pienses Actúa ¿Pero por qué al farol? Mira que te digo Que al farol no Y no me haces caso Ya está Ya está Más rápido Quiere que piense O Un poco más lento ¡Holo! Vale, 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 vale Ah, vale, están allí Vale, vale Joder, lo está buscando Por la ventana Y están más cerca De la ventana Vale, hay que pujar esto Para poder pasar Y tener cobertura Pero antes Vamos a un crafteito Loco A ver Y hoy vamos a mejorar Las cuerdas La onda Ya no hace ningún ruido Perfecto Bolsillo 22 de materiales Instrumentos Dispara una roca Con la onda Con la onda De quitar el casco Al objetivo Vamos Déjate de ruidos Quita cascos Uff Y tengo para el ruido Nada mal Pues claro Bueno No, que acabo de día No sabes lo que me ha dado No sabes lo que me ha dado Esta gente Oh, que le da la rueda A ver, Roddy Si, si dejas que me acerque Lo suficiente Yo lo enchufo 15 pedrucos Vale, espérate Crack Ya está Tú tranquilo Yo te cubro a ti Ojo ¿Viene otro? ¿Sí? ¿Para uno? ¿En serio? ¿Dónde, crack? ¿Este quién es? Que le enchufo la cara ¿Qué es ese? Espera, espera Tranquilo ya Vale, viene otro, ¿no? Viene más Vale, no me estoy ¡Halo! Vale Sí, ya Soldados Soldados Que no te he escuchado Pequeñazo Me he liado un poco No pasa nada Me he emocionado Con los alqueros Y claro Venga, vale No pasa nada Vale, ya sé que no tengo que emocionar tanto Venga Dale Venga, hombre Tú solo Venga, que tú sabes No tienes huevos Mira La palabra mágica Que no tengo Que no tengo que Mira Y sin mirar Sí, sí Espera un momento ¿No puedes ir allí a mirar nada? Pues nada, vale Yo me tengo que ocupar de los soldados de aquí Él se ocupa de los arqueros Venga Vamos, kid Ahora eres kid Yo te llamo y tienes a... Vale, allí al fondo están los colegas Si vais haciendo ahí gestos así en plan Pues ahí vamos ¡Eh! Que estoy cogiendo eso Relajado A ver, ¿y este qué hacemos con él? ¿No le puedo enchufar? Ah, vale Este es el que venía Sí, anda, crack Anda, tolai Te voy a buscar a otro Joder, viene otro Tengo 17 piedras O sea que vosotros Te he dado más piedras Nada, tranquilo Rodrik Espera, espera Hay que aguantar un poco Vale, vale Quietos Quietos Ven Con una pierna Verá no que nos vamos a reír Venga Vamos Que no estás en el gimnasio No hace falta que hicimos hasta... ¡Oh no! Pero... Pero por qué me haces esto Niño, tú no me estás avisando Avísame que vienen por detrás Ahí la dije Venga Me voy a... Me voy a centrar, ¿eh? Esto ya estaba, ¿no? Venga Quieto, quieto ¡Fu! ¡Fu! Venga niño Que tenemos que pasar esto Que no avanzamos Dale calla Venga 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 Échate uno de empujito Va ¡Vamos! Mío Venga, vamos Ya está Cuidado No te pegues mucho a la rueda, niño Que te quedas pegado a la rueda, ¿eh? Pero pegado, pegado, ¿eh? ¡Moder, mira qué pinchato, niño! Venga, vamos a ver Avanchemos ¡Avancha! ¡Ay! No, no hace falta que ejimas tantos Ya sé que eres fuerte y duro, macho La virgen Niño, puedes fingir que empuja esta buena foto Y parece que es muy frutarraco ¿Míos? Van a flipar ¡Chan! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡De narices! ¡Ala, crack! Por abrir la puerta, ¿ves? Vamos por aquí abajo Aquí abajo no puede disparar ¡Ojo! ¡Otro! Venga ¿Te han dado? ¡Rodric, tú puedes! ¡Tranquilo! Tú piensa que en realidad no te han dado Venga, Rodri ¡Aguanta, campeón! ¡Y que sigamos! ¿Detrás? ¿Behind? ¿Behind de musgo? Toma, behind de musgo Ya estoy en las escaleras, crack ¡Ojo, estos! Cuidado, al arquero Toma Por pararte a mirar Eh, a ver Sé que estás herido, Rodri Pero un poquito más deprisa ¿Cómo lo ves? No, no Sí, sí, o sea, ya sí Ya está No he cogido las piedras de allí Diego me ha cogido ¡Eh, eh! Que me disparan, que me disparan ¡Pero venga! ¡Venga! ¡El ansia de coger cosas! ¡El ansia! Es un flechacillo de nada El otro día empujando tres meses Y a ti un flechazo ahí Medio costado Y la parques ¡Vamos, Rodri! Empuja esto ¡Uy! ¿Cuánto pesa esto? ¡No puedo empujarlo! ¡Rodri ¿Podrías empujarlo por mí, guapetón? ¡Hey! Quita, mujer ¡Yo empujo por ti! ¡Oh! ¡Ay, qué hombre! ¡Me desmayo! ¡Venga, vamos! ¡No te preocupes, kid! ¡El coche fantástico va solo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué? ¡Dispara! ¡Dispara la que empuja! ¡Inútiles! ¿Por qué no van a irme a disparar a mí Los tíos tontos estos? ¡Ah! ¡Amicia! ¡Están todos tus! ¡Venga, tú empuja! ¡Tú céntrate en empujar! ¿Vale? ¡Empuja! ¡Dale duro! ¡Yo me he cagado soldado! ¡Tú tranquilo! ¡Tú empuja! ¡Oh! ¡Que ha visto la verja! ¡Ara, carajo! ¡Venga! ¡Tú empuja! ¡Tranquilo! ¡Estos soldados están! ¡Ojo! ¡Otro! ¡Espera! ¡Venga! ¡Así! ¡Tú no te preocupes! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Qué flechazo tienes ahí! ¿No? ¡Tú aguanta, carajo! ¡Tú piensa que te ha picado una avispa! ¡Que puedes seguir! ¡Que no pasa nada! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ojo, pero no crees tanto! ¡Que nos haces un flechazo en la vida! ¡Hibras! ¡De behind us! ¡De Bajinder! ¡Venga! ¡Vijen de Mugo! ¡Va! ¡Madre mía! ¡No seré yo el mejor lanzapiedra del mundo! ¡Venga! ¡Ara, quiero también! ¡Bien! ¡Ahí, por mi no! ¡Vale! ¿Qué hay que hacer ahora con la vida? ¡A ver! ¡Mira, cúbrete! ¡Venga! Bueno, ¿puedes descansar al otro lado, crack? ¡Venga! ¡Ven de aquí! ¡Vamos, crack! ¡Ara que hacemos con la vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Rodrick! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Si esto... ¡Nah! ¡Si esto... ¿Qué es esto, pati? ¡Nah! ¡Venga! ¡Ay, dale! ¡Esa es la buena! ¿Qué es eso pati? ¡Eso pati no es nada! ¡Tiene dos colechazos, eh! ¡No uno! ¡Tiene dos! ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Vamos, zumo de jugo! ¡Ay, que no estoy viendo! ¡Ay, que lo estoy viendo! ¡Música triste! ¡Deja en de modo! Una vez hay por él. ¡Arabe! 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 ¡Sí! ¿Cuál? ¿Se dijo que el camino fuera fácil? ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir! ¿Competo... ...adrimito? ¡Sí, Rodri! ¡Un placer! ¡Arabe! 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 ¡Amén! ¡Anала! ¡Arabe! ¡Arabe! ¡Un placer! No tenemos la oportunidad sin tu hermano, Amicia. ¿Tienes eso, verdad? Te ayudaré y te ayudaré a salvar a la mamá. Tienes un acuerdo. A ver, no os lo he dicho, porque no me ha dado tiempo, pero ahora me puedo cargar a los que tienen casco. Llámame Amicia Legolas. ¿Eh, tú? Bueno, llámame Amicia Legolas, pero con rata, ¿sabes? ¡Aquí no es mi trampa, Hugo! ¡Y como Moisés hizo! Cerró las... Bueno, no, no me ha dado. Pero qué tiempo. ¡Hugo! Dileis que esperen, y vamos a hacer todo épico. Y vamos a cerrar las aguas. Se atacaban. Hugo, así no, ¿eh? Así no, queda épico. Bueno, a ver, venga, con calma. Vamos a... Con tiento. Venga, 17 de 20, vamos a trincar cosas de trincar. Chavales, si os agacháis, nos ven, ¿eh? No es por nada. Venga, vale. Que bien, todos a por nosotros, vais a flipar. Venga, uno fuera. Está etiqueto. Venga. ¿Quién necesita rata? Teniéndome a mí. ¡Vamos! En un momento. ¿Qué? Si aún queréis las ratas, vais a flipar. Yo me voy por este camino porque me gusta más, ¿vale? Porque he visto un frasquito burrito. Venga. ¡Ratas, tráeme todos los objetos! ¿No? Hugo, hijo, haz algo. Que se muevan las ratas, ¿no? Que las controlas, tío. Que trabajen pa' ti. Son tus esclavas. ¿No eres el rey rata? ¡Andale, trabajillos! Bueno, ya me he llevado, ¿no? Venga. Un poquito de dos por aquí, un poquito por allá. Bien, he visto otra. Estas siempre están... ¡Oh! ¿Están muy serio? ¿Es ese tu manual para esta mierda? Se fue escrito antes de Vitalis. Y nos vamos a asegurar que no haya un segundo volumen. Estamos aquí. Vitalis. Amice, él va a hacer algo muy malo. Yo puedo sentirlo. ¿Bal? ¿Como qué? Disculpe, pero... ...que sea lo que está pasando. Estamos aquí para matarlo, ¿no? Él está a empezar. ¡Vamos, Hugo! ¡He's in there! ¡Vamos, Hugo! Pero antes... ¡Corten! ¡Corten! ¡Sí! ¡Corten! ¡Corta que nos vamos! Que esto ya... Se nos va. Se nos va. Vamos a dejarla aquí. En el siguiente capítulo entramos a la catedral a saco. Pues es que ya voy... ¡Fuuu! A saco. O sea, es que esto ya es... Es que ¿en quién le ratas? Si voy a tope. ¡Siempre os haya gustado! Y en el próximo más... Ya estamos llegando al final, ¿eh? De la historia. ¿Qué pasará? ¿Habrá un super ratón mega grande? ¿En qué se habrá convertido el otro? No sé, no sé. Pero nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Adiós!